En el 2022 se crean las Zonas de Orientación Escolar en 16 instituciones educativas en 6 municipios del Quindío. Este proyecto es liderado por la Secretaría de Salud del Quindío a través del Programa de Sustancias Psicoactivas. La Zona de Orientación Escolar es una estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social que busca mitigar el impacto negativo del consumo de sustancias psicoactivas en el contexto escolar. Tienen una función especial porque se opera a través de redes, redes operativas conformadas por quienes? Por toda la comunidad educativa. Una red de apoyo que nos puede ayudar a nosotros a complementarnos o por decirlo así a poder abrirnos con las demás personas y ser mejores para el futuro. Coger confianza con los demás, abrirse más con los demás. Y me gusta venir al SOE porque comparto ideas, interactúo con otros compañeros. A ver, los muchachos son muy contentos. Ellos les gusta que los escuchen, les gusta que los entiendan y les gusta participar. A mí me gusta pertenecer al SOE porque nos enseña a aprovechar los espacios que tenemos comunitariamente, nos enseña a gestionar nuestras emociones que estamos aprendiendo el día de hoy. Porque podemos hallar soluciones a algunos problemas que tiene la institución. Podemos hablar de los sentimientos y las emociones de cada persona y cada estudiante. Además aprendemos demasiadas cosas que no teníamos en cuenta, que son muy importantes. Nos han explicado pues cómo actuar sobre esas situaciones. Nos han mostrado videos, cosas para uno sacar sus conclusiones y pensar las cosas antes de hacerlas. A mí me encanta venir acá porque aprendo mucho y son muchas las actividades que se hacen acá. A ampliar el grupo, que haya más gente en el grupo para que se sepa y conozcan más gente SOE. Que nos bajan de nuestra zona de confort y nos hacen ver las consecuencias que tenemos al tomar malos actos en nuestra vida, cómo lo son las sustancias. Yo me siento contento porque esto está marchando y he visto la motivación de los chicos. Es un tren en el que se han montado muchos chicos más. Yo le pondría el nombre a SOE del tren de SOE. Pueden venir los que quieran, que se le han tratado bien. Me han parecido unas actividades muy creativas en el caso de las prevenciones de las drogas. Son actividades que nos han ayudado con la personalidad. Ha sido muy buena ya que nos ayudan a los temas que se ven a nivel social acá en el colegio. A mí me parece que esta experiencia es muy importante a nivel de la institución, más cuando se viene con un equipo dinamizador de las actividades que pueden propender por el bien de los estudiantes. La estrategia SOE ha tenido muy buena acogida por la institución educativa. Han sido muy receptivos con esa nueva estrategia que trae la Secretaría de Salud Departamental. Además tuvimos la gran oportunidad de conocer las necesidades institucionales y eso nos va a permitir que desde las zonas de orientación escolar podamos avanzar y podamos construir entre todos. Más allá de un tema de prevención es generar la conciencia en los estudiantes, y en las familias y en toda la comunidad educativa, de lo importante que son ese tipo de competencias, de ese tipo de habilidades para la vida. Es una propuesta que está teniendo respuesta aquí en el colegio, sobre todo que está despertando el liderazgo y la esperanza en los muchachos.